Hola, bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, Tutoriales Android. Me llamo Paco Barco y en este vídeo voy a traer cosas muy interesantes que podéis hacer con vuestro puerto USB de vuestro móvil. Aparte de cargarlo, como es evidente. Así que no os perdáis el vídeo hasta el final, que hay cosas muy interesantes. Una pequeña intro y adelante. Bueno, vamos a empezar viendo los usos que le podemos dar a nuestro puerto. Antes de nada deciros que hay dos tipos de puertos. Uno más antiguo, el micro USB, y los más modernos son el de tipo C. El micro USB tenía un problema, o tiene un problema, y es que solo tiene una posición de conexión. Y al final, el conector coge holgura, se estropea y no coge bien. Y es de tipo C, tiene la ventaja de que lo puedes poner en cualquier parte del cable. El primer uso que le vamos a dar, evidentemente, como hemos dicho al principio, es el de carga. Con el cable que te proporciona el fabricante, pues lo conectas a tu cargador y cargas el móvil. Pero con este mismo cable también podemos conectarlo al ordenador. Y en el ordenador ya se puede hacer un montón de cosas. O sea, ya se pueden transferir fotos, archivos, se pueden instalar aplicaciones, un montón de cosas. Vale, estos serían los usos principales de nuestro puerto. Ahora vamos a ver unos gadgets que he adquirido. Lo que pasa es que no los puedo adquirir todos porque sería un pastizal. Pero bueno, para que veáis cosas interesantes. Por ejemplo, el primero que os traigo, si tu móvil tiene problemas de grabación de sonido, porque el micrófono es muy pobre y no graba bien, tenemos estos micrófonos que son de condensador. Y como os he dicho, como tiene el puerto USB, tiene la ventaja de que lo puedes poner en las dos posiciones. Si quieres grabar en modo selfie, ¿vale? O si quieres grabar en la otra posición. A ver si lo engancho. Muy bien. Entonces, estos micrófonos funcionan bastante bien y dan una calidad de sonido bastante buena a tus vídeos. Es un gache bastante interesante. Vamos a ver otro gache que me he traído por aquí. Es un endoscopio. Vale, un endoscopio es simplemente una minicámara. Vale, como podéis apreciar, para meterla en sitios pequeños. Tiene aquí un interruptor que regula la luz. Y la verdad es que va bastante bien para algún tipo de estaciones porque lleva unos accesorios como unas pintas, un imán. Tienes que coger algo pequeño en algún sitio y llega con la mano. La verdad es que es un gache que va bastante bien. Sí que es verdad que necesita una aplicación externa. Evidentemente no es conectar y ya está. Y ya se ve. Necesita una aplicación para poder ver. Pero la verdad es que es un gache bastante interesante. Ahora vamos a ver la biblia. Esto es la biblia del puerto. Esto es el cable OTG. O on the go en inglés. Es un puerto, digamos, es un cable que conecta al móvil con una salida USB. Y aquí puedes conectar ya lo que te dé la gana. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de un pen, dispositivo de almacenamiento portátil. En el cual, si lo conectamos, podemos transferir cosas desde el pen hasta el móvil o viceversa para hacer una copia de seguridad del móvil. Es muy interesante esto. Tiene una copia de seguridad en tu pen. Y la verdad es que, por ejemplo, para este tipo de uso está muy bien. Bien, ¿qué más podemos poner en este puerto, en este cable? Un ratón. Digamos que tienes problemas con la pantalla táctil, no te funciona bien o se te ha roto incluso y no puedes manejarla. Pues con este cable y un ratón de tipo USB podríamos manejar el móvil perfectamente y no tendríamos que, en necesidad de utilizar la pantalla táctil. Este sería otro de los usos de este cable. ¿Qué más podemos hacer? Mira, me lo voy a inventar. Podríamos, tengo aquí el cable de carga de mi Xiaomi Band y simplemente conectándolo al cable lo pondríamos a cargar y como podéis ver, ya está cargando. O sea, es un sistema de carga, podría cargar cualquier tipo de cosa con este cable porque nuestro móvil al final de cuentas es una batería, ¿vale? Y transfiere corriente. ¿Qué más usos podríamos darle a nuestro puerto? Cosas que no he traído, por ejemplo, unos auriculares, las que yo utilizo inalámbricos y por eso no los tengo. Pero podríamos poner unos auriculares que dependiendo del modelo de móvil tenemos un montón de opciones de sonido, de eco, de un montón de cosas. ¿Qué más podríamos ponerle? Un ventilador. Se le podría enchufar un ventilador como veis en la foto. ¿Vale? Simplemente lo conectas y cuando tienes calor te enfrías un poco. ¿Qué más podríamos ponerle? Una cámara térmica. Esa que utilizan los soldados para ver a las personas, a los animales, que se ve todo rojo ahí. Sabéis si se podría poner. Son cámaras un poquito caras. Ya las he visto a partir de 300 euros. Algo bastante caro, pero bueno. Y hasta aquí los gaches que yo conozco que se pueden poner. Habrá muchos más, por supuesto. Si conocéis alguno más que se me haya pasado, me lo dejáis en los comentarios. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy para que sepáis que no solo os sirve para cargar el móvil. El puerto este sigue para muchas cosas más. Así que hasta el próximo vídeo y hasta luego. Chau.